Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de poeta noruego Stein Meren. Este poeta noruego nació en Oslo el 16 de mayo de 1935 y falleció en su misma ciudad natal el 28 de julio de 2017 con 82 años. Poeta, artista visual, dramaturgo, ensayista y escritor noruego, ganador del premio Doblug en 1971. Es un premio especial que dan a escritores suecos y noruegos. Un premio anual que se da en mayo, creo, el 17 de mayo, creo recordar. De 1964 a 1975 estuvo casado con Tove Alvorsen y luego con Siri Yerndal de 1979 a 1981. Tenemos una lista muy grande de su obra, especialmente poética. Hay algún ensayo y algún drama, aquí lo veo. El primero es de 1960, su libro, y el último de 2008, en más de una treintena de obras o más de 40 libros de poesía, ha publicado este prolífico poeta. Vamos a leer de un paper que encuentro de la Universidad de Las Palmas, una memoria digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Biblioteca Universitaria Memoria Digital de Canarias 2005, una nota biográfica y una opinión que dice así. En Steinmeren alcanza a la última generación poética su punto culminante. Él es el más joven maestro de la poesía noruega. Desde su aparición a principios de los años 60, su labor ha destacado por la impronta original que ha asignado su obra y por la constante fecundidad, tal cual como lo decíamos. Tiene en su haber, creo que así, a bote pronto, 40 libros de poesía publicados. Para Meren, la poesía es una manera de penetrar en la realidad, es una forma de conocimiento. Uno de los principales problemas con que se enfrenta es la búsqueda de un lenguaje estético capaz de captar el mundo y la vida ante la que se asoma, con la finalidad de conseguir un descubrimiento de sí mismo y de la sociedad que le rodea. Vamos a leer de esta selección de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria un poema de Steinmeren titulado Buenos Días que dice así. Cada día que golpea la luz en los cristales, luz es cuando intento cerrar el sueño alrededor de sí mismo, pero la mirada de súbito abre las alas y rodea el espacio. Me despierto, desnudo como un animal, en mi propio cuerpo, desnudo contra el tuyo. Acaricio el sueño, lejos de tu rostro, y siento florear los dedos. A través del rocío y de lágrimas de sueño, sonríes, claridad, despiertos sentimos el aroma de flores, de frutos y palabras soleadas. Buenos días, mi amada, buenos días todo, cada día, rotos pedazos de Vietnam, pero nos, nos despertamos, mi amada, en nosotros, en todas las cosas, un milagro, mi amada, maravilloso y perverso. Buenos días, locura, buenos días, mundo. St. Meren, del libro Bindrunner, 1967, por esto seguramente tiene la alusión en un verso a Vietnam, de la época que arreciaba la guerra y los bombardeos masivos sobre Vietnam, en esa desgraciada y trágica guerra. Ahora, vamos a leer, no, no vamos a leer, vamos a ver unas fotos de nuestro poeta St. Meren, aquí lo tenemos, y una en su estudio de trabajo, porque como decimos, es pintor, ilustrador de sus propios poemas, aquí tenemos seguramente una obra suya y su escritorio repleto de artes gráficas y el papel en blanco con la poesía. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y el mundo de todos. Vamos a intentarlo, vamos a ello. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.